Hola, ¿cómo están? A todos y a todas. Estoy con Rocío, bueno, Paulina, Rocío, Alejandro, que ya lo conocen, muy conocido. Estamos en la Sierra de Zongolica. Vean qué bonita, qué hermosa. Vamos para allá a una asamblea. Hoy y mañana vamos a estar en Veracruz. Y quiero decirles que vamos. Como diría la maestra delfina, repite bien, Rocío. Súper bien. Vamos a arrasar. Vamos a arrasar en Veracruz y en todo México. Así es. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en un ratito ahí en Zongolica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!